Nuestro programa tenemos como invitado en esta primera parte a Óscar Figueras, él es diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y lo saludamos. Óscar, bienvenido, buenas tardes. ...que se hacen llamar las bases del Partido Comunista este fin de semana que acaba de pasar y, bueno, hay una serie de situaciones allí. La gente del Partido Comunista está denunciando que es una maniobra del Partido de Gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela tratando de generar algún tipo de discordia dentro del PSB con la intención de jurídicamente quitarles el partido a los militantes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela, que, por cierto, no es cualquier partido, es el partido más antiguo de todo el país. Creo que ya tenemos ahora sí a Óscar Figueras en línea, secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Óscar, ¿nos escuchas? Hola, Óscar, ¿nos escuchas? Bienvenidos, buenas tardes. ...los miembros del Partido Comunista de Venezuela denunciando esta maniobra que se estaba haciendo con esta supuesta asamblea de unas bases del Partido Comunista. Una de las cosas que decían es que un ejemplo claro de que era una asamblea hírrita era que se llamaban bases del Partido Comunista cuando ese no es un lenguaje, un vocabulario con el que el Partido Comunista define a las estructuras del partido. Ellos utilizan la palabra célula y utilizan otro tipo de vocabulario, pero nunca utilizan la palabra base. También hicieron publicaciones en redes sociales definiendo quiénes eran las personas que supuestamente estaban en ese presidio de esa asamblea y allí, de acuerdo a las publicaciones que se hacían desde las cuentas oficiales del Partido Comunista, decían que entre las personas que estaban en el presidio de esa presunta asamblea o supuesta asamblea de unas bases del Partido Comunista estarían Griseldi Herrera, quien es dirigente del PSUP del Partido Socialista Unido de Venezuela en Monagas, que también además de paso es funcionaria del Consejo Nacional Electoral y trabaja en comisión de servicio en la gobernación de Monagas actualmente que está en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela. La otra persona que hubiera estado en ese presidio de esa supuesta asamblea del Partido Comunista o de las supuestas bases del Partido Comunista es Carlos Figueroa, quien nunca fue militante del Partido Comunista de Venezuela y al contrario, fue candidato por otra organización política, UPP 89, en las elecciones regionales del año 2021. Otra persona, estoy leyendo directamente el buit publicado por las cuentas oficiales del Partido Comunista. Otra persona que habría estado en el presidio de esa asamblea sería Sixto Rodríguez, quien fue militante del PSB en Carabobo, pero hace más de 10 años que, de acuerdo a esta información, ya no milita en el Partido Comunista, sino que se fue para otro partido. Después, Soylo Coraspe, quien es, de acuerdo a esta información, de esta publicación, comprobado militante del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Monagas. Bueno, estas serían partes de las personas que estarían en ese presidio. Creo que ya tenemos ahora sí la comunicación con Oscar Figueras, que mi equipo me vuelve a decir que lo conectaron. Vamos a ver si en esta oportunidad si podemos... Oscar, ¿me escuchas? Sí, Maripili, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludamos. Buenas tardes. Oscar, quería que nos contaras qué es lo que ha pasado con el Partido Comunista, de una supuesta asamblea de bases del Partido Comunista que se dio este fin de semana. ¿Qué me puedes decir? Bueno, en primer lugar, saludarte a ti, a su audiencia, a su audiencia, y agradecer el espacio que nos brindan. Lo que está pasando, Maripilin, y usuarios y usuarias de tu programa, sin duda, es que el proceso de intentar asaltar al Partido Comunista y de usurpar su personalidad jurídica, y de esa manera de apropiarse de la tarjeta, de los símbolos, de todo con lo que corresponde a su pertenencia, a la existencia como Partido Comunista de Venezuela, alcanzó una nueva fase. Y es la fase de crear las condiciones para la judicialización y la intervención directa del partido o el uso del Consejo Nacional Electoral para una acción administrativa que también puede paralizar al partido, puede conocer sus autoridades. Esto es un proceso que tiene larga data, que hemos venido denunciando. Podríamos decir que se inicia desde el momento que el Partido Comunista profundiza su línea de denuncia de la política económica, de la política laboral, de la política en general del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y por la cúpula gubernamental, la cúpula del gobierno y el PSU, y a la vez denunciamos la alianza de esa cúpula que, como ellos mismos se han denominado burguesía revolucionaria, que no son nada que ver con revolucionarios, la alianza que ellos han constituido con los sectores tradicionales, el capital, parasitario venezolano, para el país y al pueblo del plano, los trabajadores y las trabajadoras, un paquete de contenido neoliberal. Desde el momento que el Partido Comunista profundiza su confrontación con esa política y que decide en el 2020 no acompañar al gobierno en las elecciones a la Asamblea Nacional porque no había coincidencia programática, ellos habían firmado un acuerdo unitario marco con el Partido Comunista el 26 de febrero del 2018 y que nunca le pararon, nunca discutieron y obviamente no aplicaron porque el acuerdo marco era para enfrentar la crisis capitalista, el capitalismo dependiente y rentista venezolano y ellos aplicaron una política al servicio del capital. Eso crea las condiciones para una primera diferencia profunda que se expresa en el 2020 y 2021 con esa práctica de censura, cerco mediático, inhabilización de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, utilización de la Contraloría General de la República para inhabilitar candidaturas del Partido Comunista. Ahí podríamos decir que empieza esa primera fase de utilizar todos los poderes del Estado para golpear al Partido Comunista. Luego, ellos aspiraron que en el Congreso del Partido Comunista, el 16 Congreso realizado del 2 al 5 de noviembre del año pasado, se produjese una fractura en el seno del Partido Comunista y el Congreso más bien de manera unánime es decirlo, ratificó la política que venían exigiendo a las bases del partido, ahí sí, las células del partido, porque las bases del partido son las células, son un grupo de gente disperso que van por el país y le tiran un lazo y lo tratan de meter en una autobuseta y traerlo para Caracas o en una buseta y traerlo para Caracas y decir que son un Congreso del Partido, los Congresos del Partido tienen todo un proceso de debate interno en la célula, en la conferencia local, en la conferencia regional hasta que llega a la fase final del Congreso. Entonces, pasaron, como no lograron dividir el partido en el Congreso de noviembre del año pasado, continuaron una fase que en esta vez la encabezó Diosdado Cabello desde su programa donde abusa, maltrata y utiliza un bien del Estado, un bien de todos los venezolanos, un bien común como es el venezolano de televisión para agredir a quien le da la gana, para aplicar la política de violencia verbal y descalificación, bueno, empezó a desarrollar una campaña y a decir que él recebia cartas de regionales del partido para intentar crear una matriz de que había una división en el Partido Comunista. Como eso era mentira, nunca presentó una carta de ningún regional porque no tenía una mentira, entonces armaron, pasaron a una segunda fase que fue a una tercera fase porque la primera fue el montaje de Nicolás, el segundo fue la actuación de Diosdado desde su programa venezolano de televisión, la tercera fase fue el crear un grupo de mercenarios que no tenga que ver con militantes del partido, podemos, los que colocaron en el presidium del famoso fraudulento y falso congreso base del PSV del día domingo, ninguno milita en el Partido Comunista, entonces pasaron esa fase, le asignaron recursos, se movilizaron por el país, intentaron hacer asamblea y cae a militantes del partido, tuvieron rechazo en todo el país porque la militancia del partido, sus cédulas, están en contra de la política antiobrera, antipopular y antipisional del gobierno de Maduro, entonces como no logran cachar a nadie, entonces empezaron a buscar ex militantes del PSV o militantes del propio PSU o de otros partidos para montar grupos grupos de gente vinculadas a estructuras del Estado de funcionarios, de mercenarios y mercenarias para intentar crear la idea de que el Partido Comunista está en la matriz, de que el Partido Comunista tiene una división interna. Entonces... Pero mira, Oscar, una pregunta, esta asamblea que se hizo ayer con esas supuestas bases del PSV, que persigue, o sea, ¿para qué hacen eso? Es la pregunta, o sea, ¿qué es lo que ellos van a hacer con esa supuesta asamblea? ¿Tú crees que hayan acciones jurídicas para quitarle el Partido Comunista, las siglas del Partido Comunista y dárselo a este grupito que se reunió ayer? O sea, ¿tú qué piensas que puede pasar? Bueno, mira, María Pílez, no sé si hay tiempo, pero a mí me gustaría, si fuese posible, responder a tu pregunta, pero además señalar para que quede dar constancia pública del falso positivo que se está montando y del carácter de no militante de ninguna de esta gente que aparece en eso, porque lo tenemos con nombre y apellido, tenemos el caso de Henry Parra, quien es el que apareció allí incluso, creo que presidiendo ese culano congreso, ese fraudulento y falso congreso, es verdad, Henry Parra fue militante del Partido Comunista, eso no lo podemos nosotros negar, pero Henry Parra en el 2021 públicamente rompió con el Partido Comunista, rompió con la política del Partido Comunista y se fue a apoyar la política del PSU allá en el Táchira, él rompió públicamente, ni siquiera fue que nosotros le abrimos un juicio, él en los medios de comunicación dijo que se iba a apoyar al PSU, al gran pueblo patriótico, a Freddy Bernal y rompió con el partido, entonces él se fue del partido, él no se recensó para el congreso del partido del año pasado, entonces obviamente él empezó su voluntad de no seguir militando de este partido, ¿cómo voy a decir que va a presidir congreso, que va a convocar congreso? Ese es un caso, el segundo caso es el señor Robinson García, Robinson García es concejal de Somos Venezuela, en el municipio obispo del estado de Marina, hay los afiches allá de Marina, pegados donde él es concejal ahorita, ¿cómo ese señor va a decir que es representante del Partido Comunista? Iván Coraspe está reconocido en el estado Monagas de ser militante del PSU y funcionario del CNE por una parte de los grupos vinculados a Ayudado Cabello, que es uno de los operadores principales de este proceso, tenemos a la ciudadana Griseldi Herrera, también del grupo vinculado de Ayudado Cabello, militante del PSU en Monagas, funcionaria del CNE, en comisión de servicio en la gobernación de ese estado como consultora jurídica de la gobernación ahorita está ahí por eso, todo eso, no es que fueron, es que son, es que son funcionarios, está el señor Soylo Arostegui, también militante comprobado del PSU, forma parte del equipo del ciudadano Raúl Brazón, que es miembro de la dirección del PSU, del excoordinador del equipo político del PSU en el estado en el estado de Monagas, tenemos a Cinto Rodríguez, un señor que violenzó las normas internas del partido hace ya como 12, 13, 14, 10 años, bueno, y se fue del partido él, porque él no aceptó, bueno, cumplir las orientaciones del partido siendo legislador del partido comunista, y se le impuso una crítica y el señor prefirió irse del partido, ¿ves? Entonces, esos son los... ¿Quién falta? Hace más de 10 años como me dicen aquí, entonces, esos son los que aparecen en el llamado presidio, ah, bueno, está un tal Carlos Figueroa, que no ha militado nunca en el PSB, fue candidato del municipio Tomás Lander, allá por los valles del Tuy, en Ocumara del Tuy, por UPP 89 en las elecciones pasadas, esos son los que quieren hoy, decir que reclaman las siglas del partido y convoca un congreso extraordinario de las bases del partido. Es un... A ver, pero si yo tengo una cosa, Oscar, desde que... Si tú me decías, voy a decir, viste lo que tú me preguntaste, eso es un montaje para crear las condiciones que le permitan una acción administrativa o jurídica o ambas a la vez, la administrativa en el CNE para intentar cuestionar el congreso del partido, el 16 congreso del partido realizado en noviembre del año pasado. Ellos no han acudido, nadie de ellos al partido, porque no son militantes, pero acuden y le enviaron una carta, bueno, se me olvidaba eso, le enviaron una carta a algunos de ellos, a Diosdado Cabello y al gobernador del estado de Monaga solicitando la intervención del PSV. Imagínate tú, bueno, imagínate tú la calaña de los señores. No se dirigieron los comités centrales del partido, no se dirigieron a algunos políticos del partido, pero se dirigieron a Diosdado Cabello solicitando la intervención. Entonces, esto es un montaje Mira, ahora fíjate, una pregunta, Oscar. Desde que Guaidó se autoproclamó en una plaza y hubo 60 gobiernos de algunos países que lo reconocieron, pues cualquier cosa puede pasar, porque entonces alguien se autoproclama secretario general o presidente del partido comunista, y si el gobierno lo reconoce o lo reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, pues entonces, imagínate, es una guaidosada tal cual, ¿no? Están haciendo técnica guaidó. Maricil, en este orden, es una carmonada y luego una guaidosada. Porque acuérdate que la carmona también se autoproclamó. No, pero lo que pasa es que yo lo comparo con Guaidó porque para que Guaidó hiciera todas las barbaridades que hizo, hubo que gobiernos extranjeros tuvieron que alcahuetearla sin verguenzura y la criminalidad de Guaidó. Entonces, Estados Unidos se pone a reconocerlo, la Unión Europea se pone a reconocerlo y por eso es que Guaidó llegó hasta donde llegó. Porque si Guaidó simplemente se hubiera parado en una plaza y hubiera dicho yo soy presidente, pues hubiera sido una anécdota y todo el mundo se hubiera reído de él. Pero la gente no nos podemos reír de esa sinvergüenzura porque hubo gobiernos en el extranjero que Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, que alcahuetearon esa sinvergüenza. Entonces, aquí el problema no es que haya un grupito de gente militante del PSU que vaya y diga que ellos son la nueva dirección del PSB. Aquí el problema es si los reconocen o no los reconocen y me refiero específicamente al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno, al Ejecutivo Nacional. Entonces, yo quiero saber hasta dónde hay posibilidades de eso. ¿Cómo ves ese problema? Bueno, nosotros estamos evaluando esto, seguimos con una campaña de denuncia nacional e internacional. Ya ha habido un pronunciamiento inmenso de diversos sectores del pueblo venezolano, organizaciones, personalidades y de movimientos internacionales que se han venido pronunciando. El gobierno tiene que valorar esto porque nosotros se la vamos a poner bien alta. Un asalto al partido, una usurpación por la vía pseudo jurídica porque sería un falso un pseudo legal que pudieran cometer a través del CNE. Nosotros vamos a resistir, no con armas porque no son las condiciones de la lucha hoy si los jueces lo hiciéramos. Nosotros no negamos las distintas formas de lucha del pueblo en defensa de sus derechos, pero sí vamos a continuar en un esfuerzo profundo a nivel internacional de denunciar lo que es una violación de los derechos democráticos no solamente de los militantes del PSV sino del pueblo venezolano que en la coyuntura de hoy está haciendo un esfuerzo de construir nuevas expresiones de encuentro y de unidad y el partido comunista está participando en ese esfuerzo. Entonces es una agresión a los derechos políticos del pueblo venezolano y las vamos a denunciar. No solamente estamos pensando no solamente hacerlo en los organismos a nivel de los partidos comunistas, a los partidos revolucionarios y populares del mundo sino también acudir a una instancia porque si aquí las instancias del poder público del poder del Estado son capaces de actuar violando la constitución hay que acudir a todas las instancias para hacer restablecer los derechos que tenemos como organización como militante y como pueblo venezolano. Entonces nosotros pensamos que eso es posible Maripilic es posible porque lo hicieron con el PPT lo hicieron con con Tomado lo hicieron con con UPV lo hicieron con Podemos lo hicieron con Acción Democrática es posible ¿cuál es la diferencia? Aquí hay varias diferentes en el caso nuestro la primera es que no lograron producir una fractura interna aquí no cuentan con nadie de cuadros dirigentes del partido ni de militantes del partido en esa jugada fraudulenta de violación de derechos políticos de nuestro partido eso es una primera eso sí es verdad porque si hubieran conseguido una mínima fractura ya ya hubieran dividido esa fractura exacto por eso es que han tenido que hacer montajes aquí no hay fractura aquí no está una secretaria de organización como fue en el caso del PPT aquí no está un secretario de organización como fue en el caso de Acción Democrática Bernabé Gutiérrez la otra compañera aquí no está un grupo que encabezó un compañero como en el caso de Tupamaro no quiere decir que no lo hayan intentado porque a mí me consta que han tocado varios de la dirección han estado por todo el país intentándolo ofreciéndole dinero al cuadro del partido dinero y otras prebendas dinero cargos bolsa de comida casas o sea utilizando el aparato del Estado para intentar comprar voluntades es una conducta además supremamente antiética inmoral que se corresponde con la decadencia actual de la dirección de este proceso que ya no le podemos llamar por ser realmente que hay que eliminarle esto es un gobierno corrompido descompuesto que es legal nosotros reconocemos que es legal porque fue electo legalmente constitucionalmente pero es un gobierno cada vez más deslegitimado por su conducta y por su práctica en contra del pueblo en contra de los trabajadores y en contra de la soberanía nacional porque esa fulana ley anti bloqueo es la ley que permite que campee la corrupción en PDVSA y en toda la estructura del Estado y del gobierno venezolano entonces es un gobierno corrompido es un gobierno autoritario es un gobierno contrario a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora venezolana es un gobierno mentiroso es un gobierno cínico ahora fíjate una cosa Oscar el partido comunista es el partido más antiguo de Venezuela él es el partido más antiguo de Venezuela y el presidente del consejo nacional electoral es un historiador ustedes se van a dirigir al CNE que es el órgano regulador de la actividad de los partidos políticos porque yo no puedo creer que siendo presidente un historiador y conociendo la historia casi secular del partido comunista de Venezuela el CNE se vaya a prestar para eso y conociendo no solo la historia conociendo cómo funciona cuál es la concepción de la organización porque el presidente del CNE sabe eso no voy a decir más nada él sabe cómo funciona la juventud comunista cómo funciona el partido comunista de Venezuela nosotros no nos vamos a dirigir a ellos nosotros hemos decidido no dirigirnos ni al CNE ni al Tribunal Supremo de Justicia porque está demostrado que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia no garantizan la legalidad entonces nosotros no nos vamos a dirigir nosotros no nos vamos a dirigir para que después ellos saquen una resolución a partir de la reclamo nuestra en contra nuestra y nosotros quedemos legitimando porque eso sería dar el pie de abrir un caso así han actuado ellos en otros casos entonces nosotros estamos esperando que estos señores hagan lo que vayan a hacer ahí si nosotros iríamos a expresar nuestra defensa aún dejando claro que no tenemos confianza en esas instituciones pero nosotros no le vamos a hacer el trabajo a los personales te agradezco te agradezco mucho que hayas estado con nosotros igual vamos a estarle haciendo seguimiento a todo lo que suceda con el Partido Comunista de Venezuela muchas gracias muchas gracias Maripilin nosotros vamos a seguir en las luchas de los trabajadores y del pueblo venezolano nada de esto va a hacer que baje nuestro perfil vamos a seguir empujando los procesos de unidad de las fuerzas revolucionarias y de las corrientes populares de base venezolanas que hoy se están movilizando y que están expresando una solidaridad inmensa como el partido y un rechazo a esta política incluso base del PSU militantes del PSU organizaciones del PSU cada día se separan más de esa política que encabeza bueno te agradezco mucho Oscar que hayas estado con nosotros amigo Oscar Fisqueras diputado de la Asamblea Nacional secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela con quien estábamos conversando hacemos una breve pausa y ya estamos con ustedes con ustedes de la Asamblea